Estos versos son compuestos A un muchacho decidido Lleva por nombre Herminio Y por ale su apellido Es bastante aventado Pero nunca es presumido El radica en California De los Estados Unidos Rodeado de sus familias Y sus hermanos queridos Siempre se pasan a gusto Sus carros deportivos Herminio carga un valor Pero muy bien medido Conoceré lo malo Pero nunca lo ha seguido Y tal vez por eso Dios Le ha abierto buenos caminos Para el su ángel de la guarda Es una cuarenta y cinco Nunca la carga por fuera Siempre por dentro en el cinto Para cuando se le ofrezca Estar listo para el brinco Dicen compa chavos Hay que cuidar la familia Y te mueres en un rato Ellos nunca te olvidan Ese es un dicho muy cierto Padre nunca te olvidan Ya se despide de todos Con una amistad sincera Y se meten con el riñón Espero que no se mueran Pero mientras no hayan pleito Me pasearé a donde quiera ¡Suscríbete al canal!